Se puede decir que no era tan importante salir con la bandera o con el uniforme que portara los colores de nuestro país, pero es mentira. El Comité Olímpico Internacional decide que México en las disciplinas acuáticas participe normal, como debe de ser, y bueno, es satisfactorio y como digo, te da identidad porque todos los atletas lo que quieren es ir a representar y llevar su país en alto en la competencia. Entonces, pues qué bueno, es muy buena noticia. Felicidades al licenciado Padilla que pudo destrabar esto y también a la CONADE que estuvo ahí insistiendo en que se dieran las cosas de esta manera. Al final de cuentas, a cualquiera de los deportistas mexicanos, al momento de obtener un buen resultado y que se entone el himno nacional y que tu bandera se levante en todo lo alto, es lo más representativo, es lo más bonito, es por lo que peleaste. Y eso tiene un valor especial para los atletas mexicanos. Lo reconoce el entrenador de uno de los mejores exponentes que tiene México para Río 2016. El sueño olímpico es estar ahí. Si hay circunstancias en las que no vas por tu país y tienes que representar al Comité Olímpico Internacional, pues ni modo, porque recuerden que cada cuatro años son los Juegos Olímpicos y los atletas se preparan fuertemente para esta competencia. Conozcan más de los atletas del futuro dentro de nuestro canal de YouTube. ¡Vamos Deportes! Todos somos deportistas y merecemos nuestro espacio de difusión.